Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como se hace en esta ocasión aprenderemos a como abrir un archivo con formato KML pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video donde encontrarán un enlace a nuestra página web allí podrán encontrar este y otros artículos mucho más detallados que pueden interesarte KML es un formato bastante renombrado y no es de extrañar porque este programa abre con herramientas muy conocidas de allí que se almacene en él las propiedades de las rutas individualizadas hay cosas muy peculiares de este formato KML que otros formatos no hacen y es que este contiene aparte de los ejes terrestres información acerca de las imágenes y capas asimismo contiene figuras o descripciones de los recorridos geográficos y notación esto es así porque este formato KML es de ambiente geográfico es por eso que únicamente herramientas determinadas podrán abrir y permitir los archivos que tengan que ver con la información almacenada cabe destacar que todos estos datos geográficos almacenados con formato KML los puedes compartir con aquellos que no usan GIS o sistemas de información geográfica porque se envían de manera veloz del mismo modo el formato KML puede almacenar una cantidad de manuales de entidades como raster estos poseen puntos, líneas, polígonos e imágenes de la misma manera posee comprendidos afines del ejemplar de gráficos, dibujos, atributos y HTML y por ser un formato original logra sujetar entes de distintas características tales como iconografías, en cambio cuando es la recopilación de variedades de entidades afines que reparten una técnica de coordenadas normales como los datasets de ArcGIS son examinados como extractos libres y equivalentes podemos tener como modelo las variedades en forma de sitios este solamente consigue sujetar lugares y los rasteres únicamente alcanzan a dominar celdas o pixeles y no entes lastimosamente no es posible un archivo KML con tu PC nativamente siempre debe haber una herramienta externa previamente instalada en tu PC para que ésta se logre ejecutar esto es debido a que este programa de arquitectura XML solo se puede examinar por las apps de geolocalización por eso es que no pesa mucho este tipo de formato este formato KML no marcha con ciertas estafas personificadas y superposiciones de imágenes que se hallan residentes en los demás sitios web así que se sugiere conocer qué herramientas externas puedes usar para abrir tu archivo KML entre las cuales podemos encontrar las siguientes Google Earth, GPS Visualizer y KML ID sin embargo a continuación te daremos el paso a paso para abrir el formato KML mediante esta herramienta externa procede a entrar en la herramienta externa Google Earth ya sabe ante la página de internet, el software o por la app de tu dispositivo móvil para Android o iOS ubica la barra de herramientas que está ubicada en el lado izquierdo y luego procede a cliquear la estampa titulada proyectos continuamente procede a cliquear encima de la lección titulada abrir enseguida comienza a seleccionar desde qué sitio vas a transferir el archivo este puede ser el momento de establecer un nuevo proyecto con Google Drive desde el almacenamiento de tu PC o la función de la nube de esta herramienta GPS Visualizer es una herramienta en línea que tiene como función establecer todo tipo de formatos afines con mapas y complementos geográficos donde entre ellos podemos encontrar el KML así que para poder hacer uso de ella te daremos el paso a paso para abrir el formato KML mediante esta herramienta externa procede a entrar en la página oficial de GPS Visualizer esta página está en el idioma inglés así que para traducirlo al español te recomendamos hacerlo mediante el traductor de Google seguido a esto cliquear sobre seleccionar archivo y escoges la herramienta de salida de Google Hearn luego procede a cliquear la elección mapearlo para finalizar el procedimiento por último KML AID es una herramienta para aparatos móviles el cual te permite ver archivos en formato KML donde puedes establecer o cambiar rumbos desde esta app así que para poder hacer uso de esta te daremos la siguiente recomendación sencilla para abrir el formato KML mediante la herramienta KML AID procede a descargar la aplicación KML AID desde la tienda oficial cuando la abras, cliquea sobre Load Google KML File y haz una búsqueda sobre tus archivos hasta encontrar el formato KML y por último selecciona Import y listo, de esta manera podemos abrir un archivo formato KML fácilmente y esto ha sido todo por este video si te ha servido no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones hasta la próxima